Pero ibas y tocabas a la puerta de un hotel y encuentras al de seguridad. ¿A quién busca? No, pues al jefe de mantenimiento. ¿Tiene cita? No. Pues entonces haga cita. ¿No le puedes dar el teléfono? No, no lo tengo. ¿De quién es? No sé. O sea, híjole, dices tú, pues ¿cómo le hago? Entonces esa fue una situación favorable que vi en el estar en la reunión con BNI. Porque, dices tú, yo solicito el teléfono del hotel, por decir así, Garza Blanca. ¿Más de algún compañero? Me acuerdo muy bien que ahí una compañera, Amanda Sánchez, ella dice, yo lo tengo, yo lo tengo, don Ángel. Entonces en ese momento me lo mandó, hice mi cita y fui con ellos y resultó que hicimos negocio.